¡Ay, pobreza! ¡Ay, aquí en las Malvinas! ¡Las Malvinas! ¡Dios mío! ¡Aquí en las Malvinas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡ apertura y resposo! Tornado en Barranquilla. a dónde para caracol noticias el periodista soy yo ay dios mío sagrado rostro ay si me viento ya para adentro ay señor jesús mira eso es pura lámina de terní mira las láminas de la empresa mira cómo les está arrancando mira y el carro viera cómo se nos mueve mira qué vaina tan fea mira la decente esas son láminas grandísimas dios